Llegó para quedarse Grupo VIAJD Y esto es para ti Con amor Hasta de junio Y en la segunda Escucha De sabor Y esto es lo nuevo Que llegó para quedarse VIAJD Con estilo y sabor Para ti VIAJD VIAJD Una hermosa mañana Yo desperté Quisiera saber ¿Qué es lo que fue? ¿Por qué tú decidiste Ya no volver? Si tú sabías que Yo no te dañé Te necesito corazón Ya no me hagas más sufrir Extraño tu calor Necesito tus besos Ya no puedo más vivir Si tú no estás aquí Necesito tu amor Ya no puedo más sin ti Te extraño mi amor Y esto se va Hasta la luna americana Tengo el sabor Tengo el sabor Y para todos los famineros Tengo el sabor Tengo el sabor Tengo el sabor Tengo el sabor Y para todos los famineros Tengo el sabor Y para todos los famines Tengo el sabor Tengo el sabor Tengo el sabor Amor 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 J.D. Amor Si te gustó este video, no olvides suscribirte al canal de Cumbiando el Mundo y activar las notificaciones. Subimos videos todos los días y recuerda que estamos cumbiando el mundo.